En el verano, cuando es de mí, porque la estima no es falta Y desde la cruz tu hermosa sangre te acababa Donde tus manos y tus pies lo traspasaba Después de buscar y tanto buscar un amor de verdad Como un pajarillo con las alas rotas no podía volar Su tierna mirada, su hermosa sorpresa, respetó un sentimiento En mi corazón, en mi corazón, en el cuerpo de tu corazón Y me voy en el pulmón No me aconan, no puedo crecer más El amor es Dios, el rey enamoró El amor existe y tiene nombre, se llama Jesús Ótimo No, no me aconan No me aconan, no me aconan Viene la obra, se llama Jesús Por la luz de mi corazón No me aconan, no me aconan No me aconan Lo marito, no me aconan No me aconan A ti, en mi corazón Como yo nunca, como yo nunca Y me había estado ahora tú Tú eres mi rey, eres mi paz Mi bien amado, príncipe y sol Mi bien amado Nunca más podré olvidar Ni siquiera por un solo instante Si lo has olvidado, Señor, moriría Porque tú eres presencia, la razón de mi vida Voy a contarles, Señor, lo que un día le pasó A un cristiano de la iglesia Cantaba de crítico Criticaba las alabanzas Criticaba hasta su pastor Y todo lo que molestaba Nunca arriesgaba estar crítico Otra vez Otra vez ¡No se ha shutting! ¡No se ha shutting! ¡No se ha shutting! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!